Rusia amenaza con bombardear Kiev si Ucrania vuelve a atacar territorio ruso. Rusia amenazó hoy con bombardear los centros de mando en la capital de Ucrania, Kiev, si el ejército ucraniano ataca o efectúa nuevas acciones de sabotaje en territorio ruso. Vemos intentos de sabotaje y de ataques por parte de tropas ucranianas contra infraestructuras en territorio de Rusia, dijo Igor Konasenkov, el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, en su parte de guerra vespertino. Por otra parte, Rusia sanciona a 398 congresistas de Estados Unidos y 87 senadores de Canadá. Rusia sancionó hoy a 398 congresistas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y a 87 senadores de Canadá en respuesta a las sanciones impuestas por Washington y Ottawa contra diputados de la Duma rusa, Cámara baja y del Consejo de la Federación, Senado, por la campaña miliar en Ucrania. En el futuro próximo, habrán nuevos anuncios sobre la ampliación de la lista de sancionados, tanto en el caso de Estados Unidos como en Canadá, advirtió en sendos comunicados el Ministerio ruso de Exteriores. Zelensky entrega a Occidente una lista de los armamentos que deben suministrar a Ucrania. Necesitamos artillería pesada, vehículos blindados, sistemas de defensa antiaérea y aviones de combate, precisó el mandatario ucraniano. El presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, volvió a instar este miércoles a los países occidentales a brindar más ayuda letal a Ucrania ante la operación militar rusa en el país. Según Zelensky, las armas que actualmente posee su nación ya no son suficientes. Ucrania necesita suministros de armas. Necesitamos artillería pesada, vehículos blindados, sistemas de defensa antiaérea y aviones de combate, precisó el mandatario ucraniano en un mensaje grabado en video y publicado en su cuenta de Telegram. Los países occidentales tienen todo lo necesario para conseguirlo, agregó. El líder del país eslavo acompañó su discurso con la siguiente lista de los armamentos que Ucrania necesita, con urgencia. Piezas de artillería del calibre 155 milímetros y municiones.